Hola, buenas tardes. Se arma la peña, pero faltan las empanadas. ¿Qué pasó? Ya viene, viene en camino. Ah, ahora a ver si se accidentó el chico, las empanadas. No, no, está viniendo, está viniendo. Lo tengo finales que le iba a decir, tenemos que empezar a hacer temas internacionales versión cuarteto. ¿Usted qué opina? Sí, sí, sí. Me parece perfecto. En inglés, por supuesto. Así como son, pero versión cuarteto. La vez pasada que vinimos, la coqui no estaba pegándole al inglés, no sé. No, sí, sí, soy bueno, soy bueno. No, 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 no. No, 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 no. El perro le pegaba. El perro, el tori. El blanquito ese que tiene usted, yo lo vi con el diario. No sea malo. Ya los presenté a los chicos, pero antes vamos, por favor, a informar a los servicios, a la gente, qué le importa. Qué le importa, quieren escuchar canciones, cochesa. Pero lo hacemos rapidito, 25 grados la temperatura a esta hora. Para mañana, el pronóstico extendido indica 33 grados de máxima, mucho sol, mucho calor, mínima de 20. Y atención con los servicios, porque recuerden que el próximo miércoles es el Día de la Soberanía Nacional. Pero justamente a los fines de tener un fin de semana largo, a fomentar el turismo, se pasa para el próximo lunes. Sí, el lunes es feriado, estaremos un fin de semana largo. El 17 se sale, ¿no es cierto, Lucrecia? Ah, sí. Este domingo se sale, de joda. ¿Usted a dónde va? A dormir. No, 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 no le creemos. ¿Has oído una foto, Lucrecia, con un vestido? O sea, que este lunes no laburamos. Ay, qué lindo tenemos, Franco. Domínguez, ¿qué opina usted? Me parece bien. ¿En serio? Sí. No, no, me... Sí, el lunes es feriado. ¿El lunes no se trabaja? No, no, no vienen los de despertarte, no vienen justo al mediodía, no vienen... La Coqui, su equipo... ¿Tenemos asado, Coqui? ¿No lo hacemos asadito el domingo? No, lo hacemos, lo hacemos. Nos prendemos los de vinagre también, nos prendemos. Lo que pasa es que se prenden los muchachos porque no traen nada, no te trajeron ni las empanadas. No, este domingo hay asado... Esto tiene más promesa que Macri. Este domingo hay asado en la casa de Hernando Domínguez. Agua. ¿Con pileta, eh? ¿Y quién prometió? Está bien, con Coquito. Exacto. ¡Ay, loco! Coquito habría prometido un costillar que ya pesa como 200 kilos. No, pará, se pudrió o está lleno de joyas, como la abuela en el costillar. Si viene con las joyas, ¿qué costillar lo pago yo? Entonces, a tener en cuenta porque la Municipalidad de Córdoba informó cómo iban a ser los servicios. El transporte público va a funcionar con la frecuencia del día sábado. Atención con esto, pero, perdón, se va a prestar con frecuencia el día domingo, así que tener en cuenta con... No lo esperes porque no va a venir porque los domingos no pasa el colectivo. Ella habla y se responde esa vez. Sí, sí. Después de la semana no pasa nada. No lo esperes, imagínate que con frecuencia de domingo, la recolección de residuos, barrido y limpieza, va a ser normal el sábado, pero no habrá servicio el domingo, así que no saques la basura. No, no la saques. No la saques. El estacionamiento medido al fin va a ser sin cargo en esta oportunidad. El ITV, bueno... No, me anda... Ah, tengo que hacer un reclamo. No me está andando el Movipark. La gente de la Muni... Ojo, que me encanta ese sistema. No, no, tenés que... No, a mí no me gusta. No, a mí me funciona perfecto. Pero tenés que eliminarla. Si usted porque le lleva la grúa, usted lo deja donde quiere. Pero no es por eso, Coqui, todavía lo estoy superando. La línea amarilla lo deja, Coqui. Todavía estoy endeudada. ¡Mi abuela! No, y aparte estaba mi abuela el otro día tratando de cruzar la calle, y volvía a ver hasta a Paul en... Sí, no. Cosa que no hago... Y después te quejó porque te llevo en el auto. ¡Ay, me llevo en el auto! ¿Dónde lo dejaste? No, no. Cosa que no hago es tapar jamás una rampa. ¿Están los bastones o a mi abuela? Tengo un par de bastones. ¿Viene marcada la rueda de la silla de ruedas? Sí, sí, tengo. Entonces, ¿no sacamos la basura de los minutos? No saqué la basura. No, y lo de Muy Park, que vos preguntabas, tenés que descargarla, porque después de la filtración de datos que se hizo público... La saco y la vuelvo a... Sí, y tenés que completar tus datos. Te llega un código y ahí vuelve a funcionar. Ah, la voy a dar de baja, la aplicación la borro y la vuelvo a descargar. Así que el Fochete Sato sabe todo. ¡Ah, bueno! Vio, vio. Hoy se sacó un 9. A ver, Ticera, todo en orden, nos viene trayendo acá. Es un bar esto, que es la moza del bar. Pero las empanadas no llegan. Y las empanadas no llegan. Hay que hablar con gronitos. No, no, cortale el micrófono a Vinales Ford. Contale los micrófono a Vinales. Claro, me hice un menú con la promesa y las empanadas. Chicos, los tengo que interrumpir, porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en el estudio, y yo tengo que contar esta noticia, que la encontró ella, por supuesto, Camila Ticera. Qué grande, Ticera. Salió a la venta, imagínate, el testicuzzi, el mini-jacuzzi para testículos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo bajas de nivel este programa? Un nuevo invento tomó por sorpresa a los usuarios de Internet alrededor del mundo. Se trata del testicuzzi, una pequeña bañadera para los testículos que tiene varias modalidades y funciones que sirven como jacuzzi. Nosotros lo único que hacemos desde este programa es informar. Sí. ¿Sabe, continuo? Pobre el amigo que lo mira de afuera. Como un biebre. Bueno. ¿Informar bien el servicio? Paquete, a ver, espérense. ¿Hablando de paquete? Hablando de paquete. Si bien su lanzamiento está programado para el próximo 10 de diciembre. Coquito ya habría pedido dos. Para la vida, pero por favor, no se respetó. Para cada lado. Su venta ya está disponible al público. Sin embargo, sus responsables lanzaron un video promocional en agosto para así adelantar esta novedad a futuros clientes. Busque el video. Qué lindo video, me imagino, para verlo. No, no, para. Escuchen bien. El dispositivo se basa en un pequeño recipiente, y sí, que puede ser llenado con agua, y dispone de un sistema de expulsión de aire. Claro. Este último permite generar un sistema de presión que causa el efecto jacuzzi para relajar parte del cuerpo. Como una soda te hace. Mira, acá me llega un mensaje coquito, que dice que al fin los va a sacar del plato, como se lo dejo a usted, y los va a empezar a poner en jacuzzi. A ver, muéstrame el del mar. Muéstrame. Está cayendo en el chiste. Actualmente solo hay tres modelos disponibles que varían su precio. Ah, son baratitos. Los más económicos son los de color blanco y negro, con una oferta... Ella la bola blanca, él la bola negra. La bola blanca, la bola negra. La bola negra, una me quiere. Los más económicos son los de color blanco y negro, con una oferta especial de 39 dólares con 95. Sáqueme el cálculo, Domínguez. 39 dólares con 95. Dale, sacamos. Estamos con el cambio del día, según. En el dólar cuentan los centavos finales. ¿2.400 pesos? Dice, no obstante el más caro, está bañado en oro. ¡Apa! No. Y cuesta la exorbitante suma de 10.000 dólares. ¿Cuesta un huevo? Cuesta un huevo. ¿700.000 pesos. No, no, dos, digamos, porque el jacuzzi es para los dos. Según informaron en su página oficial, han recibido tantas órdenes de compra que debieron retrasar sus envíos. Los creadores confesaron que este invento sucedió mientras mantenían una charla en estado de ebriedad. ¿Les suena? Durante la misma surgió como tema la tendencia de algunas personas a introducir sus partes íntimas en copas de agua y generar con un sorbete burbujas para que hagan... No, 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 no. ¿Quién sopló ese sorbete? Y claramente estaban al pedo los muchachos. ¿Cómo llegaron? Porque usted si sale con una chica no le dice, soplá el sorbete, que quiero solito. No. Yo pensé que eran nacidos de un movimiento coquetesco donde decía, entretenernos en el plato frío, pasamos al vasito de soda entonces. Chicos, de esta manera pudieron ver un potencial para su creación y comenzaron a desarrollar el proyecto. Estamos viendo el video. Estamos viendo el video. Es especial para los almohadillas, ¿no? Ya tiene regalo de la vida para Luisito. Es como una piletita. Es como el testicuzi. Testicuzi, mirá, es una piletita. Ay, no te lo puedo, para. Y mirá el pañito para poner. Tiene el amigo. Tiene una almohadillita. Tiene una almohadillita. Ay, ¿cómo que se toma? Porque se ve que hay gente que toma esa agüita. ¿Qué? La pongo antes. Un tecucito. Ay, no, qué asco. Se está tomando el agua del testicuzi. No, no, pero ese, porque no sé qué. Mirá, ahí está. ¿Y dónde apoya? Ah, tiene una almohadilla. Claro, en la almohadilla apoya todo. Ah, no. ¿Todo? No, no, les juro que la publicidad no se puede creer. No te la puedo, Billy. No te la puedo. Yo también. Ah, qué fino. Gallina prolija. Tiene la formita en una parte y después una parte va en el agüita y la otra parte apoyada. Ahí le introducen unos saquitos de té, o sea que puede ser aromatizado. Está bien. Un masajito. Tiene que ver con que después se lo toman. ¿Cómo opinan los hombres? Y para los taxistas, los remiseros, viene el pelo, ¿no? ¿Tantolio sentado? ¿Tantolio tiene el auto ahí? Van con el testicuzi. Los ciclistas, colorados como... Claro. Gire a la izquierda. Cuando llegan del roce. Mirá, acá tenemos la cima. ¿Qué le pone hielo? Ah, no. Vos le ponés lo que quieras. Coqueto, que los tiene el plato, pobreza. No, no. Ahí tiene la formita. Ah, qué lindo. Mirá. Parece como mini la barropita. Sí. Y como que ahí, plic. Bueno, gente, el testicuzi está disponible. No sabemos en qué sitio web. Testicuzi, mini la cusi para los testículos. Ustedes lo buscarán en internet, supongo.